Los niños son únicos y quieren destacar. Por eso eligen cosas únicas. Cosas que atraen las miradas por su estilo y detalles minuciosamente elaborados. Así es la bicicleta sin pedales Unique. Tiene un sillín blando y muy cómodo. El soporte de metal es único en las bicicletas de madera. Proporciona resistencia y un amplio rango de ajuste. Solo falta un casco y nos vamos. Unique deja su huella en todas partes. Y no tenemos miedo de que la rueda se pinche. Atención, obstáculos en el camino. Frenamos y seguimos el viaje. El niño evita fácilmente los obstáculos porque la bicicleta es ligera y fácil de manejar. El manillar tiene un tope de giro, lo que disminuye el peligro de caída. El diseño de la bici cumple con los últimos estándares de seguridad. El volante no se deslizará de las manos y el timbre le encantará al pequeño ciclista. Piernas arriba y aprendemos a mantener el equilibrio. Gracias a esta bici, el niño aprenderá más rápidamente a usar una bicicleta con pedales. ¿Toca descansar? Es muy fácil bajar de la bicicleta, sin miedo de arañazos o lesiones. Levantarla es igual de fácil, gracias a la estructura ligera de madera de abedul. Aún nos quedan muchas aventuras únicas.